Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Age Inquisition Así que sin más preámbulo, comencemos En este video les traigo el truco o glitch de duplicar objetos en Dragon Age Inquisition Solo que esta vez lo voy a hacer con teclado y mouse Para la gente que no tiene mando o se les hace incómodo hacerlo con el mando Lo primero que tenemos que hacer es obviamente Obviamente aparte de llegar a Feudo Celestial que es lo primero que tienen que hacer Abrimos el mapa, mapa mundi Mira llegamos a Feudo Celestial Ya una vez en Feudo Celestial vamos a llegar a la gruta Estamos en la gruta Entonces aquí pues obviamente revisen en vender Normalmente yo lo hago con accesorios pero puede funcionar con cualquier objeto Sea armadura o arma Pero me sale mejor con accesorios porque incluso los accesorios son los más caros que hay En el juego Aparecen unos accesorios super carísimos Actualmente tengo este Cinturón de represalia O amuleto de inmunidad física Son los que más altos tengo de accesorios Entonces el truco lo vamos a hacer con el cinturón de represalia Que vendiéndolo me dan dos mil cuatrocientos treinta y seis Entonces vamos para acá Entonces miren una vez aquí en el almacén Según tengo entendido hay dos formas de hacerlo con teclado y mouse Obviamente lo primero que tenemos que hacer es darle a inventario Dije que accesorios verdad Venimos accesorios Y guardamos el accesorios Ven ahora está en el lado de almacén Accesorios almacén Entonces si se fijan con el objeto vamos a poner otro Con el objeto que deseamos seleccionado obviamente Hay una forma que es supuestamente dándole doble clic Y escape al mismo tiempo pero es sumamente incómodo Al menos a mí no me sale De la forma en que me sale es si le damos Ok miren es a estos dos que tenemos que darle Retirar y atrás Entonces quiere decir que es enter para retirar Presionamos enter Si venimos miren si le doy enter Ahí lo cogí Vieron Del lado de inventario si le doy enter Lo guardo Ven Entonces enter Y escape Al mismo tiempo Para Osea atrás Entonces si yo vengo y le doy Enter y escape Al mismo tiempo Ahí me sale verdad Entro de nuevo Entro de nuevo Y tengo el cinturón aquí Pero tengo que verificar que también lo tengo aquí Mirenlo ahí Cinturón de represalia Entonces Venimos y hacemos lo mismo Enter y escape al mismo tiempo Verificamos Está aquí Mirenlo aquí Déjame yo quitarte de aquí Mirenlo ahí Y no no Me salí antes de tiempo No está aquí Lo intentamos de nuevo Lo intentamos de nuevo Enter y escape Abrimos Está aquí Easy Mirenlo aquí se duplicó Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer varias veces Estoy haciéndolo eh Estoy repitiendo Entonces vamos a ver el inventario Mirenlo ahí Wow Lo hice tantas veces y nada más salió Nada más salió 3 De todas las veces que lo hice nada más me salió 3 Es incómodo con Con teclado y mouse Bueno con teclado nada más Porque lo estoy haciendo con teclado El mouse lo estoy utilizando para entrar al almacén Al almacén Es que le doy un clic derecho Y abro el almacén Pero es enter y escape al mismo tiempo Creo que el enter un poquito más rápido Pero si le dan enter muy rápido Pues obviamente no les va a salir Ahí lo cogí Le di a enter muy rápido Entonces lo que tengo que hacer es guardarlo de nuevo Y seguir Enter y escape Enter y escape Enter y escape Mirenlo ahí Miren todas las veces que lo dupliqué Entonces Entonces obviamente Celsiórense de que Todavía tienen uno aquí Entonces ahora vamos a la tienda Entonces la tienda Vamos a vender todo lo demás Ahí está Y miren Ahí tenemos Ya tenemos 46 mil Ahora Otra cosa que deben saber Es si no tienen Un Accesorio caro Pues pueden M Esto de jugar con teclado y mouse Nunca me ha gustado Miren aquí tienen el emporio negro El emporio negro es un DLC gratis O sea cualquiera Que tenga el juego Obviamente original Puede tener ese DLC Si En caso de que no Confirmar En caso de que no O sea de que no lo jueguen de la vía legal Pues déjenme en los comentarios Que yo les digo más o menos Donde lo podrían conseguir Con todo y los Con todos los DLC O sea yo no apoyo la piratería Pero Si no tienen forma De conseguirlo Legal No es nada más No quedan de otras Miren aquí tenemos Armas y accesorios Por ejemplo miren Cinturón de defensor Pero miren cuánto cuesta 15 mil 15 mil Ven Ven O sea los accesorios son caros Y a la hora A la hora de vender No No cuesta O sea no O sea no les devuelven eso mismo Si no es que Como mucho Un 20% De lo que pagaron O sea que de estos 15 mil Puede que les saquen Dos mil y pico Tres mil Por cada accesorio Pero Debe O sea Duplicándolo Obviamente Pues consiguen mucho más de ahí O sea que es lo de mero O sea que es lo de mero Entonces nada Ese es el truquito Así que nada Yo lo dejo aquí Nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido Suscríbete Y dale al botón de like Y así me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas los futuros videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!